bienvenidos todos al talent show semestre 1 del diplomado principios del teatro musical grupos a y b esta es la primera llamada primera llamada y y y y y Sé que en este lugar todo puede pasar Sancuré un encuentro en mi libertad Que hay un gusto que me diste en mi corazón Con él mentiremos una sociedad En el centro y cerraré A tu lado y de eso me muestra Voy, 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 voy Con las manos como un delito Y ahora viene a tu voz Volveremos a empezar Con las manos como un delito Encontrar, sobre todo el mundo y de eso Con las manos como un delito Y ahora viene a tu lado Y ahora viene a tu lado Y ahora viene a tu voz Una vuelta más Una vuelta más Una vuelta más Sé que en este lugar todo puede pasar Sancuré un encuentro en mi libertad Tantestemos siempre mi corazón Con él mentiremos más allá Siempre llevaré a tu amor y de eso de todo el mundo Una vuelta más Sancuré un encuentro en mi libertad Y ahora viene a tu voz Y ahora viene a tu voz Y ahora viene a tu voz ¡Ve a tu ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué será? Quiero saber qué me espera en el futuro. Digamos que yo soy distinta. No soy como las demás chicas. No espero casarme ni vivir con alguien que me diga qué hacer y cómo vivir. Yo disfruto la naturaleza. Agradezco este aire tan puro. Amo vivir aquí, llena de paz y rodeada de animales y árboles. Me siento tan libre, tan enérgica, tan... ¿Yo? Pero... ¿Y si mi futuro no es estar aquí? ¿Y si mi futuro es estar con nadie? ¿Qué más? Si he doy de ser sin yo querer. Quiero saber. Quiero entender que el tiempo pasa y que todo puede cambiar. Lo que me gusta del río es que nunca él se mantiene igual. El agua siempre cambia, siempre fluye. Posible no es vivir así. Un precio hay que pagar. Ser estables nos impide ver al frente. ¿Qué será? Quiero saber. ¿Qué será? ¿Qué será? Quiero saber. Con emoción. Con emoción. Ya mi sueño quiero ver. Mi corazón quiere ya saber. No sé qué es. No sé qué es. Lo que sueño esperaré. ¿Qué vendrá? Quiero saber. A mí. Viene a mí. Su murmullo que me avisa. No lo puedo ignorar. Sutil sonido que distante llama. No lo cambiaría por alguien que me ofrece un firme hogar. Con sueños tan hermoso. Con sueños tan hermosos vibra mi alma. ¿Qué será? Quiero saber. ¿Qué será? Quiero saber. Con emoción. Ya mi sueño quiero ver. Mi corazón quiere ya saber. No sé qué es. Lo que sueño esperaré. ¿Qué vendrá? Quiero saber. Ya mi sueño conocer. Es que firme debo ser. Como el ritmo del tambor. Es mi vida con Cocún. Y no mi sueño conocer. Que otra señal me dirá el camino. ¿Qué será? ¿Qué será? Quiero saber. Debe. A bailar se ha dicho. A continuación. La coreografía de Broadway Dance. Del grupo A. Los dejamos con Valentina Gracias. Emma Fajardo. Susy Sandoval. Y Fátima Morales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿No me creen? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 A continuación nuestra actriz más pequeña Susy Sandoval del grupo A Estoy segura de que ganaré esta competencia Tú puedes, ya no me importa lo que digan o piensen de mí Además, estoy segura de que con esfuerzo y dedicación Alcanzaré mis sueños Esa es posible que tú ganes ¿No lograrán lo que sueñas? ¿Piensan eso de mí? ¿Creen que soy débil? Les demostraré a todos que lo importante no es grande Sino luchar con todas las fuerzas Además, con mis patines siento que tengo como... Alas, ¿quién puedo volar? Es momento de luchar Estoy cerca de alcanzar mi cielo Desafiando la gravedad No, no puedo detener Este sueño que es tan real Sé que no existe el miedo Si no dejo de avanzar La emoción que me mueve Fuerza de la fuerza Fuerza de huracán Fuerza de huracán Esa es la fuerza de huracán Es la fuerza de huracán Ya no hay duda Esa es la fuerza de huracán Esa es la fuerza de huracán Yo no espero cuando lo que sea Es un reto para enfrentar Algo quiere tocar El destino que es tan real Sé que no existe el miedo Si no dejo de avanzar La emoción que me mueve La emoción que me mueve Fuerza de huracán Y en el cuello atrás, y a la cerca de todo Y a mi se velas, y me haces solo el alas Y me va y me va, y me da, a la próxima vez Y a la vuelta, y a la vuelta, y a la vuelta Y a mi se veas solo el alas Y a mi se veas solo el alas Y me encuentro en mi mejor Realizándome lejos, mejor Y a la vuelta, y a la vuelta Y me encuentro en mi interior Realizándome lejos, cada vez más lejos Y a la vuelta atrás Y a mi se veas solo el alas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes que conocer las maravillas de la naturaleza. Me crees ignorante y salvaje, tocido por el mundo y viajado por doquier. Más no puedo entender, si hay tanto por saber, tendrías que aprender a escuchar. Te crees, Señor, de todo territorio. La tierra solo quieres poseer, más toda roca, planta o criatura. Viva está, tiene alma, es un ser. Te crees que igual a ti es todo el mundo y hablas como un gran conocedor. Así en las pisadas de un extraño, mil sorpresas hallarás alrededor. Escuchaste ya los lobos a la luna azul, o has visto a un lince sonreír. O unirte a la voz de las montañas y colores en el viento descubrir. Corramos por veredas en el bosque. Probemos de sus frutos el sabor, descubre qué riqueza te rodea, sin pensar un instante en su valor. Hermanos son el río y la lluvia, amigos somos todos como ves. Y vivimos muy felices tan unidos, en un ciclo fraternal que eterno es. ¿Cuál alto el árbol será? Si lo cortas hoy, nunca se sabrá. Y oirán no huyarnos todos a la luna azul. Se aguanta la arena en nuestra piel. Todos tenemos que cantar por las montañas. Ni colores en el viento descubrir. Si no entiendes que hay aquí, solo es tierra para ti. Sin colores en el viento descubrir. A continuación tendremos un pequeño intermedio con un grupo invitado de cursos libres. Liza y Renata Obando del grupo Compañía. En las puntos descubrir. Las relaciones en la historia de las montañas y oscilEDizzas. Bienvenido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ema Fajardo! ¡Suscríbete al canal! 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 que ha llegado el momento de presentarles a Daniela Reyes. Mamá, realmente te necesito. No puedo creer que nunca, nunca me toman en serio. Lo que realmente quiero debería de importarles, pero como siempre me ignoran. Realmente mi vida es un cuarto oscuro donde siempre me encuentro sola. ¡Mamá! ¿Qué estoy haciendo? Mamá, I could use some help here. Dive, dive. Dive talking to myself here. But at home you don't exist. So here I am in the event. Are you really in this place? It's like the emptiness of space I could search for all eternity I never see your face Help me out I'm lost without you standing Stuck on this impossible road No idea which way to go Whichever path I choose Are you doing more? And I know which way to go I know which way to go You're always so alive But since you left it sucks to play I'm being an open nurse Complete my rules that alter everything For two days Use it for I'm still standing Feel this being infinite road There is part of letting you go No matter how And there's no hope below And I know which way to go I know like I'm a honey man But don't be a liar Understand we'll need our words I know I'm not alone I'm showing you the way back home Is there a way back home You're not to miss the head of me Is this the end you meant for me? Every living room There's no form without you I'm falling I'm falling It's falling Your water It's calling Your name I'm falling I'm falling Mamá, no voy a olvidarte Lo prometo Voy de regreso a casa Sí Lidia, regresa a casa I'm gonna go back home I don't know where I did it in life It's messy but they're older They have a make The best of me The best of me Mama, I'm going home Yeah Mama, I'm going home Oh, oh, oh Of my life The best of my life Continuamos con nuestra penúltima artista del Grupo A, Marisabel González Ay, qué día. ¿Qué es esto? Una nota. Dice para Luna, pero no de quién. La verdad está frente a tus ojos, Luna. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Dónde? Llevo años que no sé entender todo. ¿Quién es mi mamá? ¿Dónde está? Siento que la verdad está cerca. Todo esto comenzó cuando escuché esa canción en la muñeca. No sé qué me pasa. Cuando la escucho, siento algo dentro de mí. Como calor. Una fuerza muy grande. Algo... algo muy fuerte. ¿Qué significará todo esto? No sé dónde estás, Luna. Quiero que yo pueda encontrar mi verdad. Pero no hay tanto amor de dolor. No hay tanto amor de dolor. No hay tanto amor de dolor. No hay tanto amor. Aunque da mucho por andar. No hay tanto amor. Quiero recordar que la vida es un sueño. Y en mi corazón siempre va a dar un lugar. Por si te llevo a encontrar, al despertar, al despertar. Último pequeño intermedio de Cursos Libres, invitamos al grupo de Jazz Funk. ¡Gracias! 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 A continuación, nuestra última artista del grupo A, Fátima Morales. Creo que no soy buena para esto. ¿Qué hago? Yo amo cantar y bailar y estar en mi escenario es realmente mi vida. Pero, ¿y si baila tiene razón? ¿Y si no puedo abandonar mi sueño? Es la tercera vez que me pasa lo mismo. Estoy a punto de entrar al escenario y los nervios me paralizan. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué diga la gente de mí? Yo sé que puedo. Yo amo la música y el arte. Y realmente, esto es mi sueño. ¿Y si vuelvo para allá? ¿Y qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué puedo hacer? ¡Eso es! ¡Debo seguir confiando en mí! ¡Gracias! 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 yo al que ser, diré adiós a lo que supo que te esperé no te espero volaré tu pasión, la verdad está en mi corazón una jovenía, su cuento es una fábula ancestral vente hoy, vuelvo ya a sufrirme me sientas jugándome yo seré quien me da feliz desde hoy en esta sola noche verme en caso al que ser te digo adiós a lo que supo que te esperé no te espero 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 eso es debes seguir confiando en mi a el escenario te llaman a continuación nuestra última artista del grupo B Gaby Catalán que gran idea ser soy un hombre que les parece no era precisamente la idea ni la forma correcta pero ha funcionado muy bien el fin justifica los medios y claro después de un divorcio siempre es bueno buscar nuevas oportunidades y algo de dinero y quien más podría actuar como mujer ay bueno soy un poco más de maquillaje y listo para el show es increíble que siendo un hombre alcanzar el éxito ay bueno con ustedes señores victoria eh eh Víctor a brillar en el escenario y Volta a musical, way down in your knees. A group of fellas found a new kind of music, and they decided to call it chess. No other sound has what this music has. Before the band, it was whizzed around the world. The world was grunting for a new kind of music. And now they play it from Steamboat Springs to La Pau. Oh, baby, won't you play Millie Jazz? Hot, baby, and don't ever let it in. I tell you, friend, it's really something to hear. I can't sit still when there's a rhythm near me. Oh, baby, like chess. Hot, baby, was holding us all together. Don't know whether it's morning or night. Don't know whether it's morning or night. So come on in and play Millie Jazz? Hot, baby, because I love my jams. Hot. Don't know whether it's morning or night. Baby, you're holding my soul together. Don't know whether it's morning or night. Don't know whether it's morning or night. Don't know whether it's morning or night. So come on in and play Millie Jazz? Hot, baby, because I love my jams. Oh the jams hot with jazz. Hot. The jams hot. Cerramos esta noche con la coreografía de Broadway Dance del Grupo B. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!